Ay, no quiero verte llorando pa' que la gente no diga Ay, pa' que la gente no diga no quiero verte llorando Ya la vida que se da y en Cartagena el gozando Ya la vida que se da y en Cartagena el gozando Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gozala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gozala Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, báilala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, báilala ¡Gracias! ¡Gracias!